hola bienvenidos hoy quiero compartir la idea de hacer base o soportes para celular rápido fácil y de manera improvista voy a hacerlo con latas esta es una lata de tapadera de conserva lo voy a partir por la mitad acá y esta parte la voy a doblar para atrás y la otra para adelante esto quedará de esta forma en la parte de adelante le voy a hacer una pestañita con una tenaza para que se detenga el celular y esto queda así lo ponemos horizontal siguiente idea en una lata de soda voy a dibujar el diseño voy para acá es la parte donde se va a detener el celular aquí le voy a abrir un pedazo le voy a partir acá igual que acá que es donde voy a poner el celular estos medios círculos son donde se va a detener y esta parte de acá es donde voy a poder utilizar el teclado lo voy a cortar y el corte quedará de esta manera así ahí está horizontal vertical tercera idea utilizaré un pedazo de lámina de una soda y lo voy a enrollar lo voy a doblar de esta manera y el doblado queda así tiene que ser resistente porque el teléfono pesa la parte de adelante va más grande que la de atrás porque hay que hacerle pestañita y esto queda así doblado ahí está de posición vertical aquí hice un pequeñito lo mismo como es fuerte soporte el pez y aquí está vertical la cuarta idea es reutilizar la tapadera de una lata de sardina aquí le echo las señas a donde yo voy a doblarla la doblo por mitad doblo un tercio la parte de adelante luego le hago una pestañita acá aquí para que se detenga el teléfono y esta queda de esta manera y esta es la parte de atrás en forma vertical y en forma vertical y y y y y y la quinta idea es reciclar un una tapadera de botella le cortamos acá pero solo el orificio tiene que ser un poco grandecito aquí está con un solo un solo lado de la botella de la tapadera y y y